¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por los Estados Unidos! Queremos dar la bienvenida a todos ustedes de nuevo, por parte de la Unión Europea de la Estrella, que no nos haremos un nuevo discurso de los puertos, la única celebración de esta valla. ¡Muchas gracias a todos ustedes de nuevo, por parte de la Unión Europea de la Estrella, queremos que se la pasen bien, que hoy en la Estrella la disfruten y vamos a empezar el programa con la Proyecto Superestrella. La primera cantante que tenemos aquí en Proyecto Superestrella es una joven de sólo 16 años de edad. 16 años de edad, su nombre, con un fuerte aplauso, la Maricena I. ¡Gracias a todos, la Maricena I! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!